Hola familia, muy buenos días. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y a los que están bienvenidos también. Un fuerte abrazo y miles de bendiciones. Esto es un café frío, helado no, café frío o frappé. Es así mi familia, ok? Seguimos. Los ingredientes que vamos a utilizar es leche entera, dos cucharadas o una y media de Nescafé. Una y media o dos cucharadas de azúcar, un batidor de mano, dos vasos y hielo. En este punto, en el vaso grande, agregué dos cucharadas de Nescafé, dos cucharadas de azúcar, una y media de agua, batí con el batidor de mano. Ahora estoy en el proceso de batir la leche para que haga espuma y poderla agregar al café. Como lo están observando, aquí lo hago, le agregué el hielo y ahora le voy a agregar crema batida en español para una mejor presentación y que le mejore el sabor. Y así quedó nuestro café frappé. Ahora le agregamos un absorbente, revolvemos y listo familia, así quedó. Aquí les muestro cómo quedó adornado el patio de nuestra casa. Espero les guste y lo disfruten. Aquí les muestro el frente de nuestra casa. Así lo adornamos y espero que a ustedes les agrade. Gracias. En esta receta vamos a hacer un mosaico de gelatina con cuatro sabores. Orange, que es naranja. Fresa. Frambuesa azul. Y limón. Paso a paso. Aquí les dejo para que vean cuál es la que yo usé y la cantidad de gramos que tiene. Y así lo hice con los cuatro sabores de gelatina. Aquí estoy agregando una cucharada de gelatina sin sabor a la media taza de agua fría donde diluí cada sabor de cada gelatina. Revolvemos para que le dé más consistencia a los cuadros de gelatina cuando se saquen del refrigerador. Aquí ya tengo mis cuatro sabores de gelatina listos para ir a la nevera. Aquí ya tenemos las gelatinas bien refrigeradas. Esta es la de limón. La vamos a picar en cuadritos. Así una y otra para prepararlo para hacer nuestro mosaico de gelatina. La vamos a picar en cuadritos. La vamos a picar en cuadritos. La vamos a picar en cuadritos. Bueno, aquí ya cortamos todas las gelatinas. No pueden ser trozos demasiado pequeños porque no se ven bien cuando hagamos la mezcla. Estos son los ingredientes que vamos a picar en cuadritos. Una lata de leche condensada, una de evaporada y una lata de media crema. A una taza de agua se le agregan cuatro sobrecitos de gelatina sin sabor o dos cucharadas y media. Se deja hidratar y ustedes verán que se pondrá dura. A la hora de hacer la mezcla la tenemos que llevar al macraway y entonces darle unos 20 segundos para que suavice. Ya aquí la calentamos me llevó 20 segundos. Le agregamos a la mezcla y batimos. Aquí agregamos unos cubitos al molde previamente engrasado. Y ahora vamos a agregar los restantes que quepan, cubos de gelatina. Después de este paso y último, vamos a ponerlo en la nevera por un periodo de 30 minutos a una hora. Y así quedó nuestra gelatina de mosaicos o mosaico de gelatina. Muy sabrosa, exquisita. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!